Bienvenido, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que estés aquí con nosotros y poder conocerte. ¿Cómo va tu modelo? ¿Te gusta, Luquita? ¿Va bien con la publicidad? ¿Está bien o no? Sí, sí, claro. Claro. Perfecto lo hace. El OptiMobil, todo esto. Lo relata de una manera maravillosa. Bueno, y Ricardo nos visita hoy para contarnos porque la pirámide es una óptica que todo el tiempo se está renovando, incorporando nuevas tecnologías, invirtiendo muchísimo para tener la mejor calidad en ópticas y han incorporado lo que es Vision Plus. ¿Así se pronuncia? Así es. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí estamos. ¿De qué se trata esto? Bueno, la tecnología hemos incorporado después de la pandemia, digamos, en todo este tema del año pasado nos empezó a movilizar un montón de cosas, los cambios que han habido en las conductas visuales de la gente. Mucha compu, mucha tecnología. Exactamente, digamos, ya venía habiendo una evolución importante previa a la pandemia, la pandemia se recontrapotenció, entonces, digamos, surgieron nuevas necesidades necesidades, o sea, hay nuevas necesidades para las personas, para mejorar su esquema de uso de sus ojos para prevenir a través de toda la vida porque este tipo de uso genera a lo largo del tiempo algunas consecuencias si no son bien controladas. El home office, las clases virtuales. Exactamente, los chicos, el tema del dispositivo muy cerca, esto afecta y genera miopía, o sea, hay varias cosas que, bueno, que la verdad que son de notable cambio y eso nos movilizó un poco, bueno, al OptiMobil para llegar a la casa de la gente, la plataforma online para que pudieran comprarnos a través de, sin tener que desplazarse. Entonces, armamos un centro de atención, digamos, telefónico y digital, digamos, donde la gente se puede comunicar y puede tener, digamos, una resolución por lo menos a sus consultas, todo un sistema integrado y como corona, digamos, de este proyecto compramos un laboratorio digital alemán que lo incorporamos nosotros a nuestra empresa y con ese laboratorio es que producimos estas lentes digitales que son, digamos, por lo menos acá en Mendoza somos la única óptica que tiene esta tecnología. ¿Qué son? ¿Lentes digitales? ¿Cómo es esto? ¿Qué es? Parece... Es una pregunta... Dimensional, ¿no? Es ciencia ficción, claro. No, está buenísimo, yo estuvimos en el laboratorio, es impresionante la tecnología con la que trabajamos. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, a ver, cuando hablamos de lentes digitales lo que estamos hablando es de decir, nosotros tenemos al paciente, cliente en el negocio con la prescripción del médico. A través de un dispositivo se le toman unas medidas, digamos, específicas para definir no solo lo que históricamente se midió como distancia de ojo a ojo, sino una serie de parámetros, digamos, que terminan definiendo cuál es el diseño personalizado para ese paciente. Ah, mira. O sea, entonces, con esas medidas, ese software, digamos, informa al laboratorio para ver cuál es el diseño más apropiado para ese paciente. Y ese paciente necesita un lente o lo recomendable, por lo que ustedes saben, es que tenga distintos lentes, por ejemplo, de descanso, para dormir, para leer, los deberes de cerca, los deberes de leer. Para el eco, la tecnología. No sé, parece que por ahí está la persona que tiene el lente para todo y por ahí es recomendable decirle que es mejor tener otro tipo de lente o no. Bueno, listo, lo dijiste vos. Ay, contratada. Contratada, Lola. Mañana arranca la pirámide de un paro de la tizano y después te vas a dar mi cuenta. No, no, porque realmente es una pregunta. No, bueno, el concepto de esto justamente está dado por tratar de darle a cada usuario el mejor, o sea, la mejor calidad visual en cada momento de su vida. Ajá. O sea, te puedo hacer, o sea, el concepto involucra la cantidad de lentes necesarios, que tampoco son tantos, pero para poder que vos tengas una visión a full en cada momento. Por ejemplo, vos tenés una vida cotidiana donde desde que te levantás, ¿no es cierto?, empezás a hacer determinadas cosas, después tenés una vida laboral o estudiantil, por ejemplo, y posiblemente un hobby, una actividad al aire libre, un deporte. Bueno, la idea, a ver, así como la gente tiene una zapatilla para trekking, una zapatilla para otro uso, la idea, que vos tengas un anteojo que te dé el mejor resultado visual en cada momento. Claro, claro, y todos en algún momento vamos a necesitar usar lentes por usar tanto la vista hoy en estos tiempos. Por suerte, la tecnología sobre todo. Olvidar, gracias a Dios, sí. Para ustedes, sí. Perdón, pero bueno, ya no puedo decir otra cosa. Pero bueno, es verdad que la incorporación de tanta tecnología va a llevar a que nuestra generación, al menos a la de los más chiquitos que ya vienen con el célula, tablet incorporados, más prematuramente quizás incorporar los anteojos en su vida. Bueno, de hecho, digamos, como dije un poco de antes de este uso de excesivo, digamos, de dispositivos, ya veníamos con un cambio. Cuando se migró de la luz estándar a la luz LED. Ajá. O sea, cuando se migró a la luz LED, la luz LED emana una radiación que se llama luz azul, digamos, que es nociva porque está por encima de la, o sea, todas las lentes hasta hace cinco años atrás protegían de radiación UV. Ajá. Ajá. Ahora apareció la radiación de la luz azul que tiene otra escala y no se protegía con una lente estándar. Entonces, esa radiación provoca lesiones en el tiempo, ¿no? Y como la tendencia, lógicamente, es a que la edad de la gente va a ser de más cantidad de tiempo, o sea, va a haber más longevidad, si no nos empezamos a cuidar desde chiquitos, digamos, es muy posible que lleguemos a los 100 años, pero con muy poca calidad visual. Claro. Y hay anteojos que sirven como de manera preventiva, ¿no? Si bien uno no tiene quizás un problema en la vista, pero trabaja mucho con la compu, los podés usar como para protegerte de esa luz azul, ¿o no? Tal cual. Exacto. Existen esos anteojos. Siempre es conveniente hacer una consulta con el médico para, digamos, nosotros no diagnostican al paciente. Nosotros no diagnostican. Va directamente con la receta. Digo, nosotros entendemos como un mecanismo de una visita a los termólogos una vez al año, básicamente, para detectar, porque hay patologías, como por ejemplo el glaucoma, que es la presión ocular, que no te das cuenta hasta un momento donde la gravedad empieza a ser un poco importante. Entonces, haciendo una consulta, el termólogo puede detectarlo. Ricardo, ¿cualquier persona que quiera obtener estos lentes puede acercarse a cualquiera de las sucursales? ¿Es necesario que se acerque alguna puntual? ¿Cómo puede acceder la gente? No, no, no. Los productos, como todas las cosas que nosotros trabajamos, están en todas nuestras sucursales. Tenemos algunas especialidades, digamos, por ejemplo, en la óptica deportiva, en la óptica a la noche, a la hora de descansar. ¿Qué es el lente que usamos cuando tenemos, por ejemplo, la computadora, el celular o alguna tablet, que es un lente amarillo? ¿Puede ser? Sí, puede ser, sí, tal cual. Es uno de los filtros, es un tipo de filtro, ese lo usan mucho los gamers. O sea, pero... ¿Qué ha actualizado? ¿Qué ha actualizado? El gamer. Pero, por ejemplo, a la noche, cuando vos usás el celular, eso te provoca un retraso en el sueño. Totalmente. O sea, es recomendable no usar el celular una hora antes de dormirse, digamos. Cosa que no hacemos, que nadie lo hace, no todo el mundo lo usa. O despertarte a las 4 de la mañana y no agarrar el teléfono. Para eso está este tema del filtro, por ejemplo, que más allá de que tengas o no tengas una prescripción, te protege de esa radiación, digamos, ¿no? Muchos, quizás por una cuestión estética, optan por el lente de contacto, ¿no? Pero existen diferentes lentes de contacto, como hablamos de la amplia variedad de anteojos que hay. También puedo tener el lente de contacto para el descanso, para leer, por ejemplo. El lente de contacto siempre ha sido una herramienta súper útil para patologías, por ejemplo, de miopías de más de 2 o 3 dioptrias, que en general el anteojo empieza a ser, o empezaba a ser, porque ahora hacemos anteojos de mucha corrección, estéticamente muy lindos con este nuevo sistema de trabajo digital. Pero bueno, el lente de contacto siempre ha sido y es una muy buena opción como alternativa al anteojo, ¿no? O sea, podés tener lentes de contacto. No, la diferencia en las lentes de contacto o la evolución fundamental ha sido en el tipo de uso, no tanto en el producto en sí. O sea, los materiales que te permiten de repente tener lentes descartables para un día, para una semana. Claro, dejármelos a la noche por ahí. Claro, exacto. Por ejemplo, para salir, de repente no me quiero poner anteojos un sábado a la noche, me pongo los lentes de contacto alternativos. ¿Cuál es la patología que más sufren los mendocinos? ¿Con qué se encuentran ustedes a la hora que van y que buscan un lente no de sol, sino para cuidarse la vista? Mirá, está como dividido, digamos, ¿no? O sea, vos tenés que a partir de los 40, un poco lo que, haciendo referencia a lo que me dijeron, te diría el 80, 85% de la gente va a necesitar algún anteojo. Porque hay un problema que tiene que ver con la presbicia, que es la acomodación del cristalino, que empieza a perder, se empieza a endurecer un poquito, entonces ya, esto viste que la gente hace así con el... Bueno, eso se llama presbicia, ¿no? Eso lo padece y lo va a padecer casi el 100% de la población. En la población, en la edad entre 0 y 40, digamos, que todavía no tienen una patología que es natural, digamos, por llamarle así, lo que más prevalece en nuestra provincia es la miopía y el astigmatismo. Esas son las dos cosas donde la mayor cantidad de problemática tenemos en la etnia nuestra. Porque, por ejemplo, más al norte vos tenés astigmatismos mucho más profundos, por el tipo de ojo, ¿no? Entonces, bueno, acá en Mendoza tenemos mucha miopía, mucho astigmatismo. Sí, los chicos, el ojo perezoso también. Bueno, ahí... Mirá, a mí me preocupa muchísimo el tema de los niños porque la verdad es que no tenemos conciencia, ¿no? De cómo tenemos que cuidar. Y es que ha aumentado la cantidad de niños que van a la bautista. No, no, es terrible, terrible. Y los padres que por ahí desconocen de esto que pasa, que es importante ayudarlos también. Sobre todo por las noticias, por las pantallas. Sí. Y aparte se ponen así, cada vez es más cerca. Yo cada vez que paso por un niño, conozca o no conozca, que lo veo con el celular acá, le digo, le saco el... le retiro el celular a la madre me mira. O bajale un poquito el brillo. Claro, la madre me mira como diciendo... ¿Qué haces? Soy el señor pirámide. La he permitido para hacerlo. Soy el señor pirámide. Sí, sí. Vas a tener que ir con una credencial por la vida. Soy horrible, es verdad. Es muy grave, es muy grave, es muy grave. Nosotros estamos trabajando juntamente con esta compañía que nos provee el software de esta línea y con el doctor Cogli de acá de Mendoza, la doctora Laurencio y algunos médicos oftalmólogos de Buenos Aires que trabajan en miopía. Estamos trabajando en el diseño de una nueva lente para el control de miopía para niños. Es una característica que en Francia, hay dos compañías en el mundo, una de Joya y otra de Silor, son dos compañías muy grandes, que han sacado un lente de control de miopía. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto para poder hacer una lente que podamos tener en nuestro mercado. Además afirman que son los número uno acá en visión, totalmente. Sí, a ver, tenemos una gran preocupación fundamentalmente por los chicos. O sea, nos parece vital trabajar con la salud visual desde niño. Me parece, digo, lo siento como una responsabilidad de nuestra empresa trabajar en eso. Porque es cuidar el futuro y la posibilidad de vivir bien y feliz en la edad adulta. O sea, si descuidamos esto, yo les recomiendo a los papás que lleven a los chicos porque por ahí no se dan cuenta. Y también estamos trabajando en un proyecto con el gobierno, digamos, con la DINAF, para intentar que en las escuelas hayan optotipos, digamos. Que haya alguna referencia para que el docente... Pero es que el docente, en lugar de ver si se sienta más acá o se sienta más allá el chico, pueda llegar a ver, digamos, si realmente tiene... Muchas veces son los docentes los que detectan, ¿no?, esta problemática cuando el N va avanzando cada vez un banco más adelante. Absolutamente. Son muy buenos aliados, digamos, para detectar esto y derivarlo a los talmólogos, ¿no? Gracias.